¿Será que la joven conductora quiere seguir los pasos de la chica del clima? Janet García Natalia Tellez Foto, captura de Instagram de Natalia Tellez Natalia Tellez es uno de los rostros jóvenes de la televisión mexicana y de Televisa. La conductora que recientemente anunció su posible salida del matinal Hoy, producido por Magda Rodríguez, ha compartido una fotografía en Instagram en la que aparece, al parecer, sin ropa íntima. Por la imagen se podría decir que Tellez solo lleva encima una bata de baño, y aunque afirma que la estampa en cuestión le genera cierta pena o pudor, aún así la publicó. Junto a la fotografía Natalia escribió, en 2018 me daba pena subirla pero, ya es 2019 corazón negro y me sigue dando pena. La estampa en cuestión después de 10 minutos de haber sido publicada superó los 8000 likes en su perfil. Se sabe que muchas de las conductoras del programa matutino han cautivado las redes sociales por su belleza y atrevimiento en redes sociales, una de ellas es Janet García, la famosa chica del clima, quien es una de las celebridades más ardientes de la televisión mexicana. Sobre su paso por el programa Hoy, Tellez ha dicho, según reportó el portal Publinius, me han permitido hablar y decir cosas de diferentes temas, me dejan mencionar los tatuajes de diablos y demonios que luzco y eso se agradece, aparte de una familia que te quiere y te deja crecer, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Se dice que pronto formará parte de otro programa de televisión en el que partirá como titular, pero de momento no se posee mayor información al respecto. Sobre su vida amorosa de Sabe muy poco, y es que hasta hace poco fue novia del famoso conductor y youtuber Chumel Torres, pero desde hace unos meses es de nuevo una mujer soltera. Cabe mencionar que la belleza de Tellez ha cautivado a muchos por sus muchas pecas y sus enormes ojos. Punto. Para algunos de sus fanáticos ella es una verdadera muñequita del famoso anime japonés. ¡Suscríbete al canal!